Hola, ¿qué tal están? Espero se encuentren muy bien. Soy Douglas Vélez y hoy me encuentro en la colonia El Eden 2 en San Miguel para mostrarles una hermosa casa de 10 metros de frente por 30 metros de fondo. Cualquier consulta quedo para servirles con gusto. Les dejo con el vídeo. Bien, y esta es la calle de acceso. La casa que les voy a mostrar este día es esta hermosa casa que tenemos por acá. Son 10 metros de frente por 30 metros de fondo. Muy bien. Esta es la vista de la casa desde el frente. Tenemos la cochera por este lado. Tenemos la sala. En la sala hay un baño social. Tenemos posteriormente la cocina, el comedor y dos habitaciones completas con baño completo cada una. Aparte de que también tenemos salida o conexión en la parte de atrás sobre un pasaje que viene a salir a este mismo lado. Ya vamos a ver la ubicación. Al final del vídeo les voy a dejar un recorrido para que ustedes se ubiquen por donde se encuentra esta hermosa casa. Muy bien. Justamente pues también quiero que observen la construcción de este lado. Y vamos a ver los detalles ya de esta hermosa casa. En la fachada nos encontramos pues con este diseño. Por ahí podemos ver pues las ventanas que tienen también un relieve que sobresale de la pared. Vemos acá la estructura del cielo falso que tiene acá al frente. Y vemos también esta acera al frente. Justamente al frente de la construcción. Por acá está la puerta. Y tenemos este portón con estilo americano. Y es totalmente automático. Muy bien. Así es el frente de esta casa. Vamos a ingresar en estos momentos para conocer a mayor detalle esta propiedad. Y justamente pues al ingresar nos encontramos con esta puerta. Esta puerta es de hoja con balcón. Y vamos a ingresar en estos momentos a la sala para conocer a mayor detalle todo con lo que cuenta esta hermosa casa. Bien. Ya estando dentro de la sala pues vemos la magnitud de esta sala. Es una sala bastante amplia. Por acá pues se encuentra el acceso. Esta parte que se ve acá es el baño social. La conexión hacia el corredor donde está el comedor y posteriormente la cocina. Y esta puerta que nos conecta con el corredor y posteriormente por este lado está la cochera. Y también con el patio. Ya vamos a ver a mayor detalle todas las conexiones que tiene la sala. Vemos que por este lado se encuentra la ventana que mirábamos justamente al frente. Son ventanas con estilo moderno. Y también pues la puerta que en este caso también es con balcón como les mencionaba. Vamos a abrir acá. Y tenemos vista hacia la calle. Muy bien. Acá justamente tenemos dos luminarias, dos lámparas. Tenemos sus apagadores, sus respectivos apagadores. Y también pues mencionarles de que no hay aire acondicionado pero ya está lista la conexión. Acá justamente por este lado para el aire acondicionado. Vamos a ver la sala desde este ángulo. Muy bien. Ahora vamos a conocer el baño social que nos encontramos por acá. Y este baño social pues cuenta con su lavamanos completamente nuevo, inodoro, la pared enchapada a una altura media, cerámica diferente y un nivel diferente al que nos encontramos acá en la sala. Y pues prácticamente este es el baño social que nos encontramos a este lado, justamente pues acá con la sala. Muy bien. Vamos a ingresar entonces para conocer más de la propiedad y vamos a conectar en estos momentos con el área de la cocina. Muy bien. Acá pues abrimos esta conexión y nos encontramos con este corredor acá a este lado. Este es el corredor, esta es la vista desde este ángulo. Por ahí podemos ver también la lámpara con estilo moderno. Todo el corredor. Y también pues por este lado nos encontramos la cocina. Como la cocina está de este lado, este espacio que está por acá se podría convertir en comedor. Pues justamente me comentan, la persona que estaba habitando anteriormente tenía el comedor justamente acá. Y eso pues todavía deja espacio acá en el corredor. Acá de este lado justamente nos encontramos con un lavamanos. Y también esta pared pues esto no es pintura, esto no es sticker. Prácticamente pues ya es la terminación del diseño de esta pared. Queda el tipo de cerámica que se ha utilizado justamente acá. Y acá, como les comento, está la cocina. Parte del corredor. Vamos a ver en estos momentos la cocina. La cocina pues es un espacio de tamaño promedio. Acá hay un espacio para poner la estufa o la refrigeradora. Tenemos el cielo falso de la cocina pues es de tabla roca. Y a este lado también tenemos otro espacio. Por si quisieran ustedes colocar su estufa por este lado. Y esta es la vista desde el otro ángulo. Acá tenemos el lavatrastro. Y estos, prácticamente estos depósitos, esta gaveta, solamente está de colocarle los gabinetes aéreos. Aunque de este lado ya tenemos estos gabinetes. Muy bien, acá tenemos conexión con el patio. Y tenemos conexión también acá por este lado del corredor. Vamos a conocer en esta parte la cochera. La cochera pues es justamente así. Acá pues cabe un vehículo grande. Y esta es la vista desde este lado. Ahí vemos el detalle del piso de este lado. El cielo falso. El área de la cocina. Y acá la entrada del portón. El portón pues es automático. Y justamente nos encontramos por acá. Con el dispositivo que lo activa. Ahí se está abriendo. Pero vamos a cerrar. Este es el motor con el que cuenta. Pero lo vamos a cerrar. Para continuar mostrándoles. Con todo lo que cuenta. Esta hermosa casa. Muy bien. Esta es la vista justamente acá. Hacia la parte de la cochera. Y del patio. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Avanzando. Acá este lavadero pues es provisional. Realmente el área de lavandería se encuentra atrás. Y la distribución acá en esta zona está. Tenemos la cocina. Que es la conexión que tiene con el patio. Tenemos la primera habitación. La segunda habitación. Y el área de lavandería justamente por este lado. Ese hermoso árbol de limón acá. Y comentarles que la fosa séptica se encuentra acá por este lado. Por ahí está el respiradero. Esta es la fosa séptica. Son dos depósitos. Porque es filtrable. O sea que filtra lo sólido de lo líquido. Muy bien. Vamos a continuar conociendo entonces esta casa. Y vamos a caminar acá por este lado. Para mostrarles las habitaciones. Al llegar acá justamente conectamos con la primera habitación. Por acá se encuentra la primera habitación. Esta habitación tiene dos clósetes. Esta habitación cuenta también con aire acondicionado. Tenemos esta ventana de este lado. Y vamos a caminar acá para conocer. Este es el primer clóset. Y este que está por acá es el segundo clóset. Esta es la entrada. Y prácticamente pues esta es la habitación. Esta es la vista desde este ángulo. Ahí pueden ver ustedes. Y hacer un cálculo de las dimensiones. Que tiene esta habitación. Tenemos el clóset acá por este lado. Tenemos la ventana de este lado. Y esta habitación. Bueno, ambas habitaciones en esta casa. Cuentan con baño completo. Acá también mostrarles que las puertas de las habitaciones son de metal. Y un metal de calibre bastante grueso. Muy bien. Acá nos encontramos con este baño. Este es un baño completo. El área de la ducha enchapada. Tenemos la ducha. La regadera. Y tenemos por este lado también el inodoro. Y el lavamanos que está completamente nuevo. Muy bien. Por acá pues también nos encontramos con el cielo falso de este lado. Cerramos el baño. Y nos encontramos con esta habitación nuevamente. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a conocer la segunda habitación. Al salir de esta habitación pues tenemos la vista así de este lado. Y tenemos la vista a este árbol de limón que nos encontramos acá. Y a la continuación del patio. Muy bien. Vamos a continuar caminando acá por este... Por esta acera. Por este pasillo. Para llegar y conectar con la segunda habitación. Esta mencionarles que es la ventana del baño. La ventana del baño del primer cuarto pues está por acá. Esta es la ventana del segundo cuarto. Del baño del segundo cuarto. Esta es la ventana de la habitación. Vamos a ingresar entonces a la habitación. Mostrarles también. Quiero que vean. Que el tipo de cerámica cambia. Y el nivel también cambia al momento de ingresar a la habitación. Y también mostrarles que este es el relieve. Es con relieve el diseño que tienen. El contorno de las ventanas. El marco de la puerta. Y también. Esto no es detalle solo de pintura. Sino que también es de contorno. Muy bien. Vamos a ingresar entonces. Y por acá ya estamos en la segunda habitación. Muy bien. Acá pues justamente en esta habitación. Ya contamos también con aire acondicionado. La novedad de esta habitación. Pues prácticamente es que cuenta también con estas luces amarillas. Estas luces amarillas que están por acá. Ahí podemos verla. También el diseño del cielo falso cambia. Tenemos luces amarillas en los cuatro costados. Tenemos la luz blanca en medio. Esta habitación tiene solo un closet. A diferencia de la habitación anterior. Pero las dimensiones son prácticamente iguales. Por ahí podemos ver. Este es el acceso al baño. Bueno prácticamente este es el baño. Este es el closet que tiene. Esta habitación. Es doble puerta. Y el baño prácticamente con similares características. Al baño que ya vimos en la habitación número uno. Muy bien. Acá está el inodoro. El lavamanos. Y así es la estructura también acá del cielo falso. En estos baños completos que están en estas habitaciones. Muy bien. Vamos a continuar. Salimos nuevamente hacia el patio. Esta es la vista de la casa acá para este lado. Y vamos a continuar conociendo. Por acá se encuentra el pozo. Quiero comentarles que acá hay servicio de agua potable comunal. Pero acá han optado por hacer un pozo también. Porque el servicio no cae todos los días. Son dos días por semana. Tengo entendido. Por acá pues tenemos el área de lavandería. También esta manguera se está utilizando para provisionalmente alimentar. Hay lavadero que está acá a este lado. Pero ese lavadero pues. Pues realmente le corresponde estar acá en este lado. Muy bien. Acá pues ya están las conexiones listas. Para conectarlos. Lavadora. Secadora. Y también pues por acá quiero comentarles que hay una cisterna. Aunque esta cisterna en estos momentos no tiene uso. Pero tenemos esta opción. Porque es una cisterna que utilizaban cuando no había pozo. Y solo había servicio de agua potable. La cisterna se llenaba con el agua potable. Y cuando no había agua. Pues prácticamente de acá tenían el agua para los gastos. Pero realmente ahora que tienen el pozo desconectaron esta cisterna. Y están trabajando justamente. Acá les voy a mostrar. Están trabajando. Están trabajando con el pozo conectado. Por ahí tienen ustedes la conexión que se ha hecho. Hay dos. Nosotros prácticamente tenemos dos llaves. Una llave que conecta con el agua que viene de la comunidad. El agua potable. Y la otra que viene del pozo. Generalmente me comentan que el agua que viene del agua potable. La llave la mantiene encerrada. Porque el agua del pozo es suficiente. Porque acá pues no hay problema de agua. Por ahí vemos el tanque de presión. Y este es el área de lavandería. Vamos a dar una vista desde este ángulo. Recuerden que la casa mide 10 metros de frente por 30 metros de fondo. Y también pues toda la casa en el contorno tiene razor. Por ahí pueden ver ustedes. El razor que tiene. En toda la casa. Vemos por acá la estructura también del pecho. Y esta es la vista. De la casa desde este ángulo. Muy bien. Ahora les voy a mostrar también la conexión que tiene. Justamente por el lado de atrás. Este portón que le han puesto. Pues realmente es porque no lo utilizan. Pero acá pues. Podrían hacer un cambio. En la estructura. Vamos a abrir acá. Para que ustedes conozcan también. Esta otra entrada. Prácticamente esta es la casa. Por acá ya se ha realizado una rampa. Por ahí podemos ver. Y pues esta es la calle. Esta es la zona. Prácticamente acá conectamos. Con la calle. Donde iniciamos el video. Y la casa pues tiene dos entradas. Por acá se pueden. Si tienen más vehículos. Más de un vehículo. Justamente por acá. Pueden ingresar más vehículos. Pues. Podrían ingresar dos vehículos más. En un dado caso. Ustedes también quisieran sembrar árboles frutales. Tenemos todo este espacio. Para realizarlo. Y esta es la zona. De la parte de atrás. Esta es la zona. Estimados amigos. Una zona bastante agradable. Y tranquila. Esta es la casa pues. Que le están dando. En estos momentos. La están construyendo. Esta casa que está a la par. Y esta es la zona. Bastante agradable. Y tranquila esta zona. Muy bien. Estimados amigos. Les voy a dejar en estos momentos. Imágenes. De una ruta. Desde esta propiedad. Hasta llegar a la carretera. Ruta militar. Para que ustedes se ubiquen. Por donde se encuentra. Esta hermosa casa. Y si tienen dudas. Con gusto. Nos pueden contactar. A los números que aparecen en pantalla. O a través de la descripción. De este video. Muy bien. La casa que les acabo de mostrar. Es esta. Y de acá vamos a salir. Para mostrarles. Hasta la ruta militar. Realmente no hay pérdida. Esta calle que está por acá. Voy a parar por acá. Esta calle que está. Es la que conecta. Con la parte de atrás de la casa. Que es donde tiene el acceso. Por medio del portón. Que se ha instalado. En la parte de atrás. Muy bien. Por acá pues. Vamos ya buscando la salida. Y quiero que ustedes observen. Lo cercano que está. De la calle pavimentada. Justamente al llegar a esta esquina. Giramos a la izquierda. Vemos las casas que están construidas. Acá por la zona. Giramos a la izquierda. Y acá. Ya conectamos con la calle. Que va hacia Riverside. Acá si giramos a la derecha. Pues. Vamos hacia Riverside. Nosotros vamos a girar. Hacia la izquierda. Para buscar. La salida. Hacia el centro. Porque también. Si consideramos. Lo cercano que estamos. De esta calle pavimentada. Realmente. Realmente. También estamos. Muy cerca del centro. Acá. Pues. Ya podemos ver. A la izquierda. Los jardines memoriales. El Edén. Estamos por llegar. En estos momentos. Al turicentro. La cueva. También. Muy cerca del turicentro. Por si en un dado caso. Le gusta. Darse un chapuzón. En las piscinas. Por acá. Está el turicentro. La cueva. Acá. Pues. A la derecha. Ya se encuentra. La residencial. Bueno. Estamos. En estos momentos. Ya por llegar. A la colonia. Vista Hermosa. Y hay una residencial. Por acá. Que se me ha escapado el nombre. Pero acá. Ya estamos justo. A punto de llegar. Al semáforo. De la ruta militar. Acá. En esta calle. Se encuentran. Múltiples. Supermercados. Como por ejemplo. Este supermercado. Josué. Que está por acá. Hay otro. Muy cerca. De donde está la casa. Por si necesitan. Realizar compras. Pues. Está realmente cerca. De donde está. Esta bonita casa. También. Si girábamos. A la izquierda. En la esquina. Que acabamos de pasar. Vamos a salir directamente. Al centro comercial. Extra Pachulteca. O conocido como centro comercial terminal. Que está por la coquera. Acá en San Miguel. Muy bien. Acá. Ya hemos llegado al semáforo. Exactamente. Tres minutos. Desde que salimos. De la casa. Muy bien. Por acá. Ya se encuentra. El semáforo. Vamos a hacer. El alto. Y posteriormente. Pues. Le voy a mostrar. Hasta la. Hasta el centro comercial. Extra Pachulteca. Muy bien. Acá ya estamos. Con el semáforo en verde. Por acá. Acaban de aperturar. Esta Little Caesar. Esta pizzería. Que está acá. Vamos a continuar. Acá ya. Sobre la ruta militar. Esta es la ruta militar. Consideren que estamos. A tres minutos. Exactamente. De la ruta militar. Hasta llegar a la casa. Y por acá. Pues ya nos encontramos. Y giramos acá a la derecha. Vamos a salir a Catedral. Esto era conocido anteriormente. Como el kiosco. Tenemos. Esta gasolinera 1. Por acá. Hemos llegado también. A donde hay múltiples farmacias. Acá a la derecha. Ya se encuentra. El centro comercial. Extra Pachulteca. Donde nos encontramos. Con el Super Selectos. Claro. Nos encontramos también. Con múltiples negocios. Como Burger King. El Pollo Campestre. Y también acá. Hay múltiples negocios. Que han aperturado en la zona. Un minuto más. Hemos hecho. Desde donde está el semáforo. Quiere decir. Que estamos a cuatro minutos. También. De la Pizza Hut. Aquí ya estamos. En la coquera. Estimados amigos. Soy Douglas Vélez. Muchas gracias. Por ver este video. Cualquier consulta. Quedo para servirles con gusto. Que tengan. Un excelente día. 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 ¡Gracias!